Bien, este fin de semana que empieza es el primero de la cuaresma que en Sevilla, pues ya saben que lo viven con mucha devoción, con actos y con viacrucis en las hermandades. En las calles comienza a oler azahar Raquel Falcón y a escucharse qué, las cornetas. Pues sí, es el olor y el sonido de Sevilla en esta época del año y estamos en uno de esos sitios mágicos, que se vuelve mágico también durante la cuaresma. Estamos en el local de ensayo de la banda de las cigarreras. Es una de las bandas más conocidas de Sevilla y de Andalucía entera. Y ahí ya está viendo cómo los chicos empiezan a prepararse. Este año no hay Semana Santa, ojo, y no se permite además que la gente se reúna, los 150 que suelen haber aquí para tocar, pero no pasa nada, porque se pueden reunir de cuatro en cuatro, sobre todo los que tocan metal. Diony, que es el director, ¿y esto por qué es así? Bueno, pues la gente que toca viento metal, pues tiene una preparación física en la embocadura, que se llama, que son las musculaturas de toda la cara, y bueno, no la tienen que perder. Aunque llevamos ya prácticamente 10 meses sin ensayos generales de la banda, pero bueno, hay grupos pequeños que se juntan para no perder esa embocadura. Y es que son, algo así para que lo entendáis, Ana, como atletas de la música. Tienen que ejercitar toda esa musculatura, porque estos chicos tocan incluso 7 días seguidos, los 7 días de Semana Santa, e incluso el viernes anterior, y en algunas ocasiones llegan a tocar hasta 14 horas seguidas. ¡Qué barbaridad! Por eso necesitan estos ensayos, y por eso necesitan toda esta preparación. Solo se pueden reunir cuatro o menos de cuatro. Por la COVID. En este caso, están ahí Fernando y Samuel, dándolo todo. Vamos a escucharles. Pues el sonido de la Semana Santa, de Sevilla, a través de España Directo, hasta sus casas. Otro tipo de música es la que sale de la garganta de Blascantol. ¡Gracias!